Tenemos una película que se llama Luz de Luna. Moonlight es el título original. Esta es una película que también llega con una gran cantidad de premios que la anteceden y con ocho nominaciones al Oscar. Después de la laran, la llegada a Rival, que fue mi película favorita del año pasado, y Moonlight son las que tienen el mayor número de nominaciones. Luz de Luna es dirigida por Barry Jenkins y nos cuenta la historia en tres partes. En tres podríamos identificarlos como actos, porque además están numerados y cada uno de ellos tiene un título, La vida de un niño, adolescente y adulto. Si ustedes ven por ahí el póster de la película, es este rostro que nos presenta una parte, una tercera parte de niño, una tercera parte de adolescente y una tercera parte de la etapa adulta. Este es un niño que está creciendo en Miami, en una comunidad de bajos recursos, con ausencia de su padre, con una madre que es drogadicta. Él es un muchacho, un joven, un niño, introvertido, así se presenta a lo largo de toda su vida. Y ahí en particular, además en busca de su identidad, y en busca también de su identidad sexual, que ese es uno de los grandes temas que maneja la película. Y ahí habría que mencionar el gran casting, el reparto que se eligió, porque hay veces que uno lo elogia porque dicen, efectivamente se parece mucho el niño, el adolescente, el adulto, cuando nos vamos a presentar a un mismo personaje en diferentes etapas de su vida. Aquí creo que no necesariamente se parecen, los tres son de raza negra evidentemente, pero en su comportamiento sí lo son, en la forma en la que presentan esta situación de que les cuesta dificultad hablar, les cuesta dificultad expresar sus sentimientos, que se ve que están contenidos, que se ve además que están sufriendo. Es una película de un gran sufrimiento, porque él es víctima del acoso escolar, o como le llaman bullying, de la discriminación por su posible preferencia, de vivir en una situación, en un entorno de crimen, de una situación terrible esta relación que tiene con su madre, que por cierto Naomi Harris, que es la que aparece en las películas de James Bond y Daniel Craig como Moneypenny, es la que interpreta a su madre, y como actriz de reparto está nominada al premio Oscar. Marjorie Shalali también está nominada, él es un actor que ha transitado muy bien entre el cine y la televisión, ahorita tiene dos películas nominadas al Oscar en las que tiene participación, una es esta y la otra es Talentos Ocultos, que ya platicaremos de ella la próxima semana, y también aparece en la serie House of Cards, una serie también muy pertinente, dadas las cosas que estamos viviendo hoy en día. Además, muy oportunos, ¿no? Sí, y también eso es oportuno, y por eso también el éxito de esta película en temas de festivales, más que por su manufactura, que apela, intenta, y yo creo que de verdad hay un esfuerzo muy grande de hacer la artística, con tomas a mano de la cámara, siguiendo los personajes, la forma en la que están construidos, algunos pequeños planosecuencias donde la cámara gira alrededor de ellos mientras están conversando, los cortes, las ediciones, los sueños, la música, la música también está nominada, tiene muy buena música la película, pero además tiene una selección musical, algunas piezas que apelan a la música clásica, otras a la música popular, inclusive música en español se escucha a lo largo de la película, todo eso está muy bien y es muy vistoso, y es como muy artístico, pero realmente pareciera que más por la forma en la que está realizada la película, por lo que ha causado impacto, por lo que ha gustado, por lo que ha sido tan elogiada, es por el fondo, y aquí de repente como confundimos fonda con forma, no porque no sea importante, por supuesto que es importante hablar de todas estas situaciones de racismo, de discriminación, de preferencia sexual, claro, y ahí las está manejando la película, que tengamos que elogiarla, nada más por eso, ahí puede ser donde tengamos algún tipo, de problemas, sin embargo, pues como siempre, insisto, dadas las situaciones, estamos viviendo un entorno, no, de exclusión, pues obviamente estas películas que están hablando de estos temas, se vuelven mucho más relevantes, ya decía yo, ocho nominaciones al premio Oscar, además de haber ganado el globo de oro, como mejor película dramática, y innumerables premios en los festivales en los que se ha presentado, Mahershal Ali y Naomi Harris están nominados como actores de reparto, ahí me parece que en el caso de Naomi Harris, el hecho de que tengamos una vez más un personaje extremo, alcohólico, o en este caso adicto a las drogas, pues siempre se presta, para que pueda recibir algún tipo de nominación, y también, también lo platicaremos en el especial de los Óscares, está este elemento, no de estar nominando al director, también es de raza negra, de estar nominando directores, actores de raza negra, por los conflictos contemporáneos, que estamos viviendo hoy en día, en este 2017, pero también, lo que ha pasado en los Óscares previos, con los llamados Oscar So White, donde efectivamente no se veía, gente de color nominada a la película, por cierto que el fotógrafo de esta cinta, que también está nominado, es uno de los que les hará competencia, a Rodrigo Prieto, que compite por la película Silencio Silence, de Martin Scorsese, así que ahí está, esta cinta, Luz de Luma, Moonlight. Luz de Luma,